Hola, bienvenidos a Salud Bienestar, soy Anita Reina Parra, terapeuta ocupacional y coach infanto juvenil y familiar. Hoy vamos a hablar cómo ayudar a nuestros hijos a superar la etapa de divorcio de sus padres. Algo importante y hay que aclarar que cualquier divorcio, sin importar la edad, es muy doloroso porque es cuando uno de los integrantes importantes de la familia ya no va a estar en el mismo lugar, donde esa persona con la que me levanté todo ese tiempo ya no va a estar. Es un cambio drástico en toda la estructura del hogar. Entonces debemos tener consideración también hacia ellos y guiarlos en este proceso. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? Primero, algo súper clave es que podamos contarles a ellos por qué se tomó la decisión y aclararles que fue algo que mamá y papá como pareja, o sea, esposa y el esposo ya no se llevan bien. Hay diferencias que no son reconciliables. No es necesario especificarles que si fue una infidelidad, que si, quién fue el que falló, porque eso es algo de pareja y es el error que cometemos muchísimo, que cometen mucho los padres cuando están en este proceso. Involucrar a sus hijos y hacerlos que ellos traspasen ese sentimiento de dolor que tiene el adulto y que ellos se hagan también cargo de ese dolor y eso está mal. Eso no lo debemos hacer. Les podemos comunicar el que nos separamos porque ellos tienen derecho a saber que ya uno de los padres no va a vivir con ellos más. Otra parte importante es lo que les está diciendo no crear la culpa y aclararles que ustedes como padres los aman, que toda la vida van a ser mamá y papá de ellos, sin embargo, que ya ellos como pareja no se entienden. Entonces, algo importante es que ellos no se sientan culpables, quitarles esa culpabilidad, porque cuando hay un divorcio los hijos siempre se sienten culpables. Empiezan a pensar, ¿será que porque no hice mis tareas? ¿Será porque no obedecía? Y a veces hemos escuchado discusiones en el hogar que nos hacen entender que mamá o papá están tan disgustados y ellos pueden pensar que por esa razón fue que decidieron separarse. Otro importante es que no hagamos a nuestros hijos partícipes de las discusiones. No importa la edad, no importa si son chiquitos o grandotes. No los involucremos en nuestras discusiones. He tenido casos donde los papás tienen fuertes enfrentamientos donde involucran por el calor de la situación a sus hijos. Entonces, no, cuando se tienen que discutir algo, háganlo como pareja, háganlo a solas. No involucren a sus hijos. Bueno, algo importante también es no hablar mal del otro, no dañar la imagen que tengan de papá o mamá a nuestros hijos. Una cosa es que mi imagen como esposa o esposo se vio estropeada, cambió por los sucesos que hayan provocado la separación. Es diferente a la imagen que mis hijos tienen de su mamá o de su papá. Entonces, es importante que nunca hablemos mal del uno a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten extremadamente mal porque ellos aman a sus papás, sean lo que sean. Entonces, no tenemos derecho a dañar esa imagen, a hablar mal y hacerles sentir esa culpabilidad y esa tristeza, porque ante todo su mamá y su papá, el amor es incondicional para ellos, porque siempre, no importa la edad, los papás siempre son los superhéroes de sus hijos. Otra de las claves es que si el proceso de separación fue por una infidelidad o ya nos separamos por otra razón y empezamos a tener una nueva pareja, es tan no involucrarla en los eventos familiares. ¿Por qué? Porque ese es el respeto hacia la otra persona y también respeto a nuestros hijos, porque esos eventos familiares de un cumpleaños, de un grado, no sé, una novena, cualquiera de esos eventos que son netamente de la familia, llevar un tercero causa malestar y puede causar discordia. Entonces, es importante no involucrarlos. Algo clave también para que tengamos una buena relación y que nuestros hijos puedan superar un divorcio es que nos incluyamos en las fechas especiales, en que no lo pongamos a elegir, en que, porque ese día de alguna aceleración siempre queremos que nuestros padres nos acompañen. Entonces, acuérdense, no tenemos que pensar como los adultos lo que necesitamos, sino lo que necesitan nuestros hijos. Para cerrar el tema, algo importante y que jamás se les puede olvidar, que ustedes ya no son pareja, o sea, no son hombre y mujer, esposa y esposo, sino que ahora son padres, son un equipo de padres. Entonces, como equipo, tienen que apoyarse, tienen que llevar una relación sana y de bienestar. Acuérdense que ustedes se están educando, aunque sean en casas separadas. Entonces, tienen que respetar sus normas, sus reglas y esa es la manera más amorosa de ayudar a sus hijos a pasar un divorcio. Para mayor información, mis datos salen en pantalla. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.